Luego de varios días de permanecer cerrado, el mercado municipal de la Unión, autoridades miembros del Comité de Protección Civil decidieron reaperturar dicho establecimiento. Sin embargo, en esta ocasión se realizaron varias disposiciones, las cuales permitirán disminuir la posibilidad de contagio del COVID-19. Es un cerco sanitario en el perímetro del mercado municipal unionense. Este es un esfuerzo realizado con Fuerza Naval, Fuerza por Seguidón, la PNC, Unidad de Salud y Protección Civil. Dentro de la jornada, además se contempló realizar perifoneos en el interior del mercado a fin de hacerle un llamado tanto a los comerciantes como a los compradores para que cumplan con las normativas establecidas para prevenir esta enfermedad. Promoviendo las medidas higiénico-sanitarias y tenemos desplegado una brigada médica en la cual estamos tomando temperatura, verificando signos vicales y si alguien sale con temperatura alta inmediatamente se deriva alguna unidad de salud o no se le permite el ingreso. La otra medida que también tenemos es que está prohibido ahorita traer menores de edad, verdad, ningún menor de edad puede, se le va a permitir el ingreso a las instalaciones del mercado municipal por lo mismo, verdad, de una forma de combatir la pandemia. El subinspector Orlando Benítez también instó a los dirigentes de todo tipo de instituciones privadas para que los apoyen en el desarrollo de este trabajo. La empresa privada tiene personal de seguridad, de seguridad privado, con ellos estamos coordinando para que ellos nos apoyen a que sus usuarios mantengan un distanciamiento correspondiente, también se les permita el ingreso a todo aquel que usa su mascarilla, el que no pues por motivos de seguridad de todos y asimismo respeto a los demás no se le va a poder dejar entrar porque el que no usa la mascarilla pues no sabemos si es portadora o también para evitar de que sea contagiado. Las autoridades respectivas le hacen un llamado a amigo televidente para que no espere contagiarse usted o un familiar para comenzar a actuar de manera responsable. Empiece a cuidar de su salud y la de los suyos desde este momento. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.